bendecida tarde queridos hermanos josefinos llegamos a un espacio más venerando a ese gran patrono san jose a nuestro padre espiritual a ese gran padre adoptivo de jesús en este miércoles que la iglesia lo dedica a san jose el padre el patrono de la santa iglesia católica nosotros nos unimos venerándolo sabiendo que él fue ese padre amoroso bondadoso que cuidó que alimentó que enseñó a jesús a trabajar y a orar por eso con mucha fe con mucha devoción vamos nosotros a conseguir también que san jose nos cuide nos adore que san jose nos proteja que san jose esté siempre junto a nosotros vamos a realizar este rosario a san jose y al finalizar estaremos meditando estaremos en ese taller donde él nos tendrá ese lirio perfumado de la fortaleza nos estará engalanando nos estará rociando ese gran perfume de la fortaleza iniciamos entonces con mucho gozo y con mucho amor este santo rosario diciendo san jose varón prudente y justo se nuestro acompañante permanente y fiel san jose varón prudente y justo una duración a la nuestra san jose varón prudente y justo ahora por nosotros san jose varón prudente y justo intercede por nosotros amén iniciamos diciendo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y nos encomendamos al santo espíritu de dios que sea él el que abra nuestros labios y nosotros proclamaremos su alabanza que sea él el que permita que podamos venerar a su padre amado ese padre que también tiene su espíritu y hace que inflemos nuestro corazón con su amor por eso iniciamos pidiéndole al santo espíritu de dios oh espíritu santo amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar cómo debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios bien de las almas y mi propia santificación patriarca san jose ruega por nosotros san jose mi padre y señor enséñame a querer más cada día a jesús y a maría amén amén iniciamos contemplando estos ocho misterios en ellos están esos gozos y esos dolores que padeció san jose en el primer misterio anunciamos ese gran gozo el anuncio del ángel que lo concebió en maría es obra del espíritu santo san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él sólo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflama mi corazón para que en él sólo reine mi dios jesús como reinó en tu santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. Y recordamos en este segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén, donde San José, presuroso, partió con María a buscar esa posada, para protegerla a ella, para que naciera Jesús. Por eso, San José, queremos colocarte en este santo rosario, todas las intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Sabemos que ya tú las conoces, porque también estamos cada noche, desde el primero hemos dado inicio a ese santo manto sagrado, a tu manto sagrado, en el cual nosotros estamos allí, donde tú nos protege, San José. Por eso queremos colocarte esta situación que está viviendo allí en Jerusalén, en esa tierra santa, Señor, para que seas tú, San José, el que, como pisaste esas tierras junto a Jesús y a María, que tú estés también allí, intercediendo por ese conflicto bélico, San José, haz que tu hijo amado pueda doblegar a todas esas personas que desean esa destrucción, que desean acabar y han acabado con tantos seres inocentes. Mete tu mano, San José, y haz que tu hijo amado pueda llevar todo a la paz. Que tengamos paz allí en Jerusalén, en Irán, en Palestina, con toda esa gente, y también aquí en Venezuela, y sobre todo en nuestros corazones. Amén. Amén. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el tercero contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén, su circuncisión a los ocho días. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos esa presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, queremos presentarte el alma de todos esos niños que han partido a raíz de ese conflicto bélico. que esos ángeles vayan directo al cielo y perdona, Señor, a esas personas que han traído esa desgracia a ese país y sobre todo han arremetido con todos esos seres inocentes. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Le estoy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas. Amén En el cuarto contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo En el quinto presentamos la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvat almas Amén Y en el sexto misterio contemplamos esa alegría y ese gozo de Jesús, de María y de San José Cuando regresó así formando ya la Sagrada Familia de Nazaret Por eso, San José, te colocamos a todas las familias del mundo entero Para que tú estés siempre en cada familia, en cada hogar, intercediendo por su unión y por la paz de todos ellos Amén Amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas, amén En el séptimo contemplamos la perdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús José y María, les doy el corazón y el alma mía Jesús José y María, salvad almas, amén Y en el octavo misterio contemplamos ese dolor por esa gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María San José, que nosotros también podamos tener una santa muerte y que veamos la gloria en brazos de Jesús y de María Hoy te pedimos por todas esas almas que están partiendo, las que ya han partido, especialmente la de mis padres, hermana y sobrina San José, haz que también nosotros podamos tener esa dicha y ese gozo de poder quedar en brazos de Jesús y de María En nuestro último suspiro, amén San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy el corazón y el alma mía Jesús, José y María Salvad almas, amén San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús Ruega por nosotros Y en las letanías a San José colocamos todas nuestras intenciones Y le pedimos a Él, le suplicamos que interceda ante su amado Hijo Jesús, ese gran Jesús al que Él siempre cuidó y protegió. Pedimos a Él para que no sean concedidas, porque sabemos que no hay nada que Él le pida a su amado Hijo que le pueda cumplir. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo Señor Cristo Cristo Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros Insigne descendiente de David Ruega por nosotros Lumbrera de los Patriarcas Ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios Ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen Ruega por nosotros Padre y Defensor del Hijo de Dios Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia Ruega por nosotros José Justísimo Ruega por nosotros José Castísimo Ruega por nosotros José Prudentísimo Ruega por nosotros José Fortísimo Ruega por nosotros José Obedientísimo Ruega por nosotros José Fidelísimo Ruega por nosotros Espejo de Paciencia Ruega por nosotros Amante de la Pobreza Ruega por nosotros Modelo de Obreros y Artesanos Ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica Ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las Familias Ruega por nosotros Consuelo de los Pobres Ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos Ruega por nosotros Patrono de los Moribundos Ruega por nosotros Terror de los Demonios Ruega por nosotros Patrono de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Amén Queridos hermanos Vamos a pedirle a San José Que una su oración a la nuestra Ya que él nos llama A entrar a su carpintería Para llenarnos de ese aroma Y darnos la fortaleza Por eso Hoy vamos a meditar El lirio perfumado de la fortaleza Vamos a ver que nos trae hoy San José Que ese aroma Nos quede siempre impregnado En nuestra alma En nuestra mente En nuestro corazón San José dice Hijos míos Hoy es miércoles de alegría Para cada uno de mis devotos Miércoles de fiesta Porque es mi taller Encontráis sabiduría Que muchos libros nos dan En mi taller Recibiréis perlas de oro fino Que os dan gran riqueza espiritual En mi taller Vuestros pensamientos son moldeados De acuerdo a los preceptos de Dios En mi taller Bajaréis vuestra mirada Y veréis vuestro corazón Desnudo Corazón aún débil en la fe Corazón usilánime Para emprender La marcha por otro camino Corazón temeroso De despojarse De arandelas Tapujos Adornos que camuflan Vuestra verdadera identidad Corazón que requiere Ser fortalecido Para los momentos de prueba De crisis Momentos en que todo Aparenta estar perdido Momentos de dolor De llanto De impotencia De soledad En mi taller En mi taller Hijos míos Recobraréis fuerzas Y ánimo Para seguir luchando Ánimo Para vencer obstáculos Quitar barreras Ánimo Para no dejarnos Amilanar En las tempestades Recias Ánimo Para pasar Por En medio Del fuego Si fuese necesario Fuego Que no Os podrá quemar Fuego Que no Arderá En vuestra piel Porque estáis Revestido De la coraza De Dios Coraza Que os hace Invisibles Fuertes Victoriosos Coraza Que os hace Resistentes A los dardos Del maligno Coraza Que es escudo Frente A todo miedo En mi taller Hijos míos Os entregaré Mi vara Vara Que sostuve En mis manos Cuando los sacerdotes Pedían una señal Del cielo Vara Que os servirá Como báculo Soporte Vara Que será Como bastón En vuestros viajes En vuestros Ir y venir De vuestra vida En mi taller Hijos míos Perderéis El miedo Para enfrentar Vuestros problemas Cotidianos Recibiréis Luces del cielo Para que salguéis Airosos En vuestras dificultades En vuestros Embrollos En mi taller Hijos míos Recibiréis El lirio Perfumado De la fortaleza Lirio Que se llevará Vuestra Cobardía Para que asumáis Con interés Los ataviares De vuestra vida Lirio Que fortalecerá Vuestro carácter Para que Obtengáis Templanzas En vuestras pruebas Lirio Que fortificará Sutilmente Vuestro espíritu Para que Vociferes No reniegues Cuando seáis Probados Probados Para ser Refinados Probados Para ser Acrisolados Purificados Probados Para que os Genéis El cielo Cielo Abierto Para las Almas Valerosas Almas Guerreras De Dios Que supieron Batallar Vencer Al enemigo Abrid Hijo Amado Vuestro Corazón Que Procede Procederé A sembrar Este estelbo Lirio Lirio Que os Perfuma De la Fragancia Del Señor Todo Vuestro Ser Lirio Que os Llevará A arriesgarlo Todo A dejarlo Todo Por el Todo Lirio Que es Arma Del cielo Arma Que aniquilará Destruirá A los Amigos Del mal Arma Que os Mostrará Como a hijos De Dios Contemple Fuerza Hijos A los que Nadie Les hará Daño Porque están Revestidos De la Coraza Celestial Coraza Que os Hace Inmunes Frente A todo Ataque U Hostigamiento Mirad Pues Que hoy Os Llamo A permanecer Fortalecidos En el Señor A dejar Atrás Vuestros Miedos Recordad Que el Amor Echa Afuera El Temor Os Llamo A no Rendiros A no Dejaros Vencer Os Llamo A que Superéis Cualquier Obstáculo Con Dios A vuestro Lado Con Dios En medio Podréis Saltar Vallas Podréis Derribar Muros Hijos Hijos Amados Proteged Mi Lirio Perfumado Con La Oración Oración Que Debéis Hacer Desde Lo Más Profundo De Vuestro Corazón Oración Confiada Oración Sentida Oración En la Que Pidáis Al Señor Muchísima Fuerza Para No Mirar Hacia Atrás Para No Amilanarnos En la Mitad Del Camino Camino Que Aún Os Falta Algo Por Recorrer Camino Cercano A Las Puertas Del Cielo Mi Lirio Perfumado De La Fortaleza Os Hace Guerreros Valientes De Cristo Cultivarlo Podarlo Abonarlo El Alma Dice José Fortísimo Gracias Por Saetar Mi Corazón Con Vuestro Amor Amor Que Hace Que Lleve A Vos Los Días Miércoles Días En Que Las Puertas De Vuestro Taller Se Hallan Abiertas Abiertas Para Que Todas Las Almas Necesitadas De Vuestro Auxilio Divino Acudan A Vos Almas Que Esperan Ser Abrazadas Consoladas Alentadas Almas Que Se Sienten Solas Sin Una Compañía Que Les Brinde Apoyo Seguridad José Fortísimo Hoy He Venido A Entregarnos Mis Miedos Mis Temores Soy Débil Flaco En Mi Fe Necesito Que Vos Padre Adoptivo De Jesús Me Ayudéis A Levantar A Caminar Sin 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 Riesgos De Caer O De Tropezar José Fortísimo Dios Os Revestibió De Coraje De Fuerza Para Proteger A Su Hijo Y A La Madre Del Salvador Subiste Sortear Fuerte Fuerte pero emprendo la rutina, rutina que me lleva a la consecución del premio que se me tiene prometido. Edme aquí, con las puertas de mi corazón abiertas, corazón que ansiosamente espera que llegue el momento en que sembréis el lirio perfumado de la fortaleza, lirio que cambiará mi vida, lirio que hará de mi vida un ser nuevo, lirio que me esponjará a lanzarme al encuentro con Dios, Padre, Padre que ceñirá en mi dedo un anillo como pago a mis renuncias, Padre que calzará mis pies con las sandalias del vencimiento para mí mismo, Padre que quitará mi cuerpo, los andrajos del pecado para vestirme con trajes de gracia, Padre que extenderá sus brazos para estrecharme en su seno paterno, Padre que llorará cuando uno de sus hijos se extravíe de su camino. Amado San José, vos que estáis fortalecido por la gracia de Dios, ayúdanos para saber llegar a la meta, para que el cansancio y el desaliento no sean obstáculos en nuestro caminar, para que siempre miremos hacia el cielo anhelando habitar en una de sus moradas, para que obremos siempre según el santo querer de Dios. San José, vos que sois un modelo insigne de fortaleza, enséñanos la forma de cuidar el lirio perfumado de la fortaleza que habéis sembrado en nuestro corazón. Tememos que se marchite, tememos que se pierda su tenue y exquisita fragancia, tememos que su colorido se vaya destiñando hasta quedar una vara seca. Me moriría de dolor dejar que uno de tus lirios pierda en nuestras vidas, porque es desmembrar parte de tu ser, de nuestro ser, ya que son las mismas virtudes que te adornan, las mismas gracias que concedes a nuestro pobre corazón, corazón que hoy día, miércoles, ha sido embellecido, corazón que ha sido rebosado con vuestro puro y casto amor, corazón que posee el más bello jardín, corazón que empieza a oler a santidad, a cielo. Regreso feliz a mis ocupaciones diarias, porque un lirio perfumado más acicala mi vida espiritual. Qué hermoso, queridos amigos josefinos, qué hermoso es todos los miércoles estar en ese gran taller que San José ha dignado para nosotros. Qué hermoso es saber que él está siempre allí, llenándonos de su fortaleza. Por eso, vamos a pedirle a San José que nos ayude a estar siempre fortalecidos en la fe, llenos de esa fortaleza que sólo él sabe y que sólo él tiene. Sabiendo que fortaleza es esa gran virtud, es tener el coraje, la valentía para ser mejores personas, es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos. Esa fortaleza, Señor, que tú nos debes dar a través de la oración. Sabemos que esa fortaleza viene de ti, Señor. Por eso, ayúdanos a vencer el miedo, a vencer el temor, a través del estudio de tu palabra, a través de la lectura de tu palabra, Señor, a través de estar siempre como discípulos tuyos, cumpliendo con las cosas de la iglesia, cumpliendo con todos esos sacramentos. Por eso, es que la palabra de Dios no nos debe faltar para que nos dé la fortaleza, para que nos podamos vencer ese temor a todo, para que en momentos de angustia, de depresión, nosotros nos veamos llenos de ese gran aroma de fortaleza allí, en ese gran taller de San José. Por eso, queridos hermanos, queridos josefinos, vamos a cultivar este gran, este gran, esta gran virtud de la fortaleza. Vamos a cultivarla. Así como San José la ha sembrado hoy, nos ha sembrado ese delictísimo aroma de la fortaleza, vamos a convertirlo, vamos a cultivarlo, vamos a darle ese tiempo a Dios, esa oración profunda, esa oración en la palabra. Hay una palabra en Filipenses 14.13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, vamos a meternos en la oración cada vez que sintamos temor. Nos lo dice San José, que debemos siempre cultivarlo, que debemos proteger ese librio con la oración, desde lo más profundo de nuestro corazón, pero que sea una oración confiada, profunda, sentida, y que podamos sentirla, sentir esa fuerza y no mirar hacia atrás, solamente hacia adelante. Busquémosla también en los proverbios, en los salmos. Danos, San José, esa fortaleza para que siempre estemos iluminados del Señor, que no haya mentira, que no se cultive el odio, el resentimiento, la envidia, el rencor, y que podamos siempre dedicarla de tiempo para insistir en ganar la fortaleza. Todo, todo, mis queridos hermanos, es una lucha y debemos buscarla, buscar esa fortaleza en nuestro Dios, encontrar siempre esa verdad con Jesús. Por eso, vamos todos siempre a estar como si fueran miércoles, cultivando todas estas virtudes que cada miércoles vamos meditando. Ese taller de la carpintería de nuestro Padre Espiritual San José nos ayuda a buscarnos, a construirnos espiritualmente. Por eso vamos a pedirle a San José que siga custodiando nuestras almas, que nos dé ese auxilio a todos los cristianos y ese auxilio a todas esas personas que están pasando ese conflicto bélico allí en Jerusalén. Porque recordemos que en ellos hay tristeza, en ellos hay oscuridad en estos momentos. Que seas tú, San José, el que permita que ellos vean la luz de nuestro amado Jesús. que cada una de esas personas que están presas de la ignorancia, porque así están todos ellos, presos en la oscuridad, viendo sólo el odio, viendo sólo el poder de tener más y más cada día. Por eso, es triste ver cómo ellos están en la oscuridad, están presos en la ignorancia. A través del taller de San José, hoy Él nos lleva a orar como dice el Evangelio y como dicen los discípulos. Hoy el Evangelio dice que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. ¿Y qué dice el Padre nuestro en el que también debemos refugiarnos? Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. Así que para poder estar fortalecidos en la palabra del Señor, también nosotros debemos perdonar. Con este espacio, queridos hermanos, hemos ganado ese dulce, ese gran aroma de la fortaleza. Que no se pierda, queridos Josefinos, que cada miércoles ese aroma que San José nos invita a impregnarnos allí en su taller lo ganemos de por vida en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Que siempre ganemos la confianza de poder tener la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso, querido Josefinos, les damos gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz, ante el trono de Dios, en tus manos entrego mis intereses y mis deseos. Oh San José, asísteme con tu poderosa intercepción. Amén, obtén por mí de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesito, a fin de que, habiendo concebido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial, pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones, queridos Josefinos. Y ya saben, estén siempre con ese aroma de la fortaleza frente a cada adversidad, a lo bueno, a lo humano, a las tristezas y a las alegrías. Bendiciones para todos ustedes. Salve custodio del red.